¡Viva! Querido General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Pueblo de Cuba, cubanas y cubanos, compatriotas, ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Libre de injerencias extranjeras y libre del odio que han asustado quienes llevan 60 años apretando el cuello de la nación para hacerla estallar y ahora quieren presentarse como nuestros salvadores. Cesen la mentira, la infamia y el odio. Cuba es profundamente alérgica al odio y jamás será tierra de odio.